Buenas tardes a todos, es un gusto darles la bienvenida a esta Film Talk, cómo vivir de mi pasión por el cine, en donde hoy tendremos la oportunidad de conocer por parte de David Martín Porras sobre su experiencia y recomendaciones de cómo vivir como cineasta en sus diversas áreas. Para ello quiero presentarles a David, él es director y guionista español, es licenciado en comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu de Barcelona y cuenta con un máster en dirección de cine de UCLA. Cuenta con una serie de cortometrajes que han sido premiadas en más de 100 festivales internacionales, de los que destacan Ida y Vuelta, La Viuda e Inside the Box. Su último largometraje, La Piel en Llamas, es un drama basado en la multipremiada obra de teatro del mismo nombre. En diciembre de 2022, David estrenó su primera serie de televisión como director para Netflix, la comedia romántica navideña llamada Smiley, y acaba de terminar el rodaje de su siguiente largometraje Invasión. En esta ocasión nos visita e imparte el curso Inmersión Cinematográfica 1 a los estudiantes de primer año de la licenciatura en cine, artes visuales y emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín. Para ello David, te quiero dar la bienvenida. Un placer estar aquí con todos, muchas gracias por venir. Me pidieron que diera un film talk sobre cómo vivir de tu pasión, obviamente tu pasión para el cine. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es si todo el mundo aquí sabe cuál es su pasión. ¿Sí? ¿No? Está ok si no se sabe. ¿Quién lo tiene muy claro? Levante la mano. ¿Sí? Y tenemos ahí como dos personas que no lo tienen tan claro. Me estaba preguntando yo qué es tu pasión, ¿no? El trabajo que te apasiona. Y la manera que mejor se me ocurre definirla es algo que harías gratis, que no te pagarían por ello, porque te gusta tanto que aún así lo harías. Para mí eso es algo que me apasiona. Y que lo haría a cualquier hora. Y así es como empecé a dirigir. Empecé a dirigir cortometrajes por los que nadie me pagaba, que los escribía porque tenía la necesidad de escribirlos y de dirigirlos y de contar esas historias. Y lo hacía a cualquier hora. A cualquier hora quiero decir que recuerdo claramente cuando en mi primer año de UCLA estábamos saliendo de fiesta. Era a la una y media de la mañana, a las dos cuando cierro en California. Entonces llevábamos bastante tiempo ya de fiesta y ya habíamos bebido bastantes copas. Tuve una idea como que me pareció como increíble para el montaje de mi corto y agarré y me fui de vuelta a la universidad. Podíamos entrar con un código y a las dos y media de la mañana porque yo no tenía hábito en casa me puse a montar y a probar mi idea de dos a tres de la mañana. Porque estaba tan emocionado. Y da igual si era un sábado a las dos de la mañana, un lunes a las tres. Yo creo que para mí eso es una pasión. Luego, otra de las características que yo creo que tiene que tener tu pasión es que te satisfaga. Es decir, que cuando llegue el final del día te sientas orgulloso de ello. Te tiene que dar calma. O sea, yo creo que una pasión es algo que te atrapa y te hace mover para adelante. Y creo que para eso es importante, para que te satisfaga, que se te dé bien. Yo al principio no tenía clara cuál era mi pasión. No tenía ni idea. Me preguntaban, ¿qué vas a ser de mayor? Y pregunté, decía, veterinario, porque me gustaban los animales. Diplomático, porque decían que era muy educado. Y los diplomáticos se encargan de cerrar muchos contratos entre países. Y me gustaba viajar. Abogado. Como me encantaba la cultura árabe, llegué a pensar filología árabe. No tenía ni idea. Pero era pasajero. Ninguna de esas aparentes pasiones me atrapaban como para quedarme ahí. Hasta que pronto me di cuenta poco a poco de que había una cosa que sí que hacía constantemente. Yo vengo de una ciudad pequeñita que se llama Salamanca. Y yo pasaba de pequeño muchas horas detrás del mostrador de la farmacia de mi madre. Esperando a que ella saliera y los dos de vuelta a casa. Y detrás del mostrador de una farmacia pequeña, de una farmacia en una ciudad pequeña, se escuchan muchas historias. Se escuchan embarazos indeseados. Te preguntan, la chica de 16 años llega llorando y pide un predictor de embarazos y ahí lo descubre. Enfermedades de transmisión sexual, adicciones a todo tipo de medicamentos y de drogas, intentos de suicidio. Una farmacéutica se convierte como un farmacéutico en un psicólogo, en un terapeuta de muchos de sus pacientes. Sobre todo en una ciudad tan pequeña. Y a mí, de pronto descubrí que me fascinaba escuchar estas historias de toda esta gente que cuando luego yo caminaba por la calle y les veía, aparentemente tenían vidas normales y nunca prestaban ellos. Me di cuenta que cada persona tiene una historia. Y estaba tan fascinado con esas historias que constantemente tenía la necesidad de contárselas. Obviamente cambiaba los nombres, fantaseaba también, exageraba un poco para hacerlo más interesante. Y descubrí que cada mañana de camino al colegio, de camino al instituto, antes de entrar a la universidad, iba combinando con mis amigos, disfrutaba mucho contándoles historias. Y descubrí que realmente esa era mi pasión. Ahora, ¿cómo iba a darle forma? Y para ello empecé a probar con todo tipo de formatos. Probé la radio, probé el periodismo, escrito también. Probé la interpretación del teatro, pero ninguno de ellos me acababa de atrapar. Ninguno de ellos me acababa de decir, wow, es que no puedo esperar a volver a hacer eso. Hasta que, bueno, por circunstancias del destino, acabé estudiando en la Universidad Pompeu Fabra, porque yo empecé en la Universidad de Salamanca, me fui un año de Erasmus a estudiar a Múnich, y una vez que ya fui fuera de mi casa de mis padres y fuera de España, dije, no puedo volver a mi ciudad natal. Tengo que seguir este camino de independencia. Entonces, me fui a Barcelona, trasladé mi expediente, y ahí tuve una clase de historia del cine. Yo empecé esa clase de historia del cine sin haber visto una sola película en blanco y negro en mi vida, cuando allí todo el mundo era súper cinéfilo y se había visto todo, y me sentía muy, muy por detrás. Y me quedé atrapadísimo con cómo las diferentes películas contaban diferentes tipos de historias, por utilizar planos diferentes, actores diferentes, iluminaciones diferentes, líneas de diálogo diferentes. espacios diferentes. Y dije, wow, ok, espera, aquí hay algo interesante. Y se me quedó tan, tan atrapado ese gusanillo que dije, ok, voy a intentarlo. Entonces, me apunté a una clase en la que éramos 30 estudiantes. En una optativa, tienes que tener buenas notas para poder entrar. Y en esa clase la universidad pagaba el presupuesto de tres cortometrajes. Por lo tanto, de los 30 estudiantes, nos íbamos a agrupar en tres grupos de diez y se iban a realizar tres cortometrajes. Los cortometrajes se iban a escoger, porque cada uno de nosotros teníamos quien quisiera dirigir, presentar una idea, pichear una idea, una historia de cortometraje que se pudiera hacer en un día de rodaje, que es lo que teníamos y con el presupuesto que había. Y entonces, yo trabajé mi idea, la presenté y se botaron las tres ideas que más gustó a la clase y una de ellas fue la mía. Y dije, ah, wow, cuento historias que le interesan a la gente. Y te digo, aquí hay, volviendo al tema este de que se te dé bien, ¿no? Porque, o sea, como actor era terrible. Como periodista me costaba mucho cerciorarme a los hechos objetivos. Quería cambiarlo todo. Como abogado no terminé la carrera de Derecho. Pero ahí sí, o sea, sí que noté la pasión que sentía yo al contar esa historia, me importaba. Y el hecho de que me botaran la historia, pues me dio un gran apoyo y un empujón para seguir adelante. Y recuerdo perfectamente que el día antes del rodaje, dije, voy a dormir bien porque quiero estar descansado, ¿no? Eso va a ser un día duro. Y de verdad, es que me levanté a las cuatro de la mañana, no podía dormir más, estaba súper nervioso. Y entonces, lo único que se me ocurrió hacer es que, bueno, pues voy a caminar hasta el parque que estaba al otro lado de la ciudad de Barcelona, donde vamos a filmar, para ver si me relajo. Y llegué, obviamente, dos horas antes, estuve paseando y estuve imaginándome cómo voy a rodar todo. Y ahí dije, ok, creo que he dado con lo que me gusta. Ya terminando ese primer día del rodaje por primera vez en mi vida, dije, no puede ser. No puedo dedicarme a otra cosa más. Por lo tanto, como primera conclusión de todas esas primeras ideas que he dicho, creo que es importante que probéis bastantes carreras profesionales, ¿no? Y no os caséis con la primera que se os ocurre. Porque al fin y al cabo, el sistema está un poquito mal montado, ¿no? Te obligan a estudiar, a escoger una carrera universitaria a los 18 años. ¿Quién eres con 18 años? No sabes ni quién eres, ¿no? Entonces, creo que es importante darse esa oportunidad. Empezas a estudiar algo, vas probando, pero lo que estés estudiando en la universidad no tiene por qué no ser lo que te vas a dedicar al resto de tu vida. Ve probando diferentes actividades hasta que encuentres una que de verdad te atrape. Es bueno. Pero después estaba pensando, ok, ¿qué tengo que hacer para dedicarme a esto? Seguí haciendo cortometrajes mientras pude, estando en la universidad, pero llegaba ya el terrorífico momento de terminar la carrera. Y digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Termino la universidad y dónde está esa oficina de trabajo de directores de cine? No existe. Admiraba mucho y me daba mucha envidia mis compañeros médicos, mis amigos abogados, ingenieros que tenían como un camino muy delimitado. Pero, por otro lado, también me parecía fascinante la aventura, ¿no? Entonces, lo que hice fue unas prácticas en el deseo, que es la productora de Pedro Almodóvar en Madrid, el último año de la universidad porque era obligatorio hacer unas prácticas. Y conseguí esas prácticas, curiosamente, porque el director de fotografía que nos habían asignado para hacer nuestro corto, ese primer corto que hice, era el director de fotografía de esa serie. Y yo estaba buscando unas buenas prácticas para hacer. Entonces, no paraba de contarle a todo el mundo que estaba buscando prácticas, que estaba buscando prácticas. Y cuando él me dijo que iba a hacer una serie de televisión para el deseo, le dije, oye, si me puedes enviar mi currículum, por favor, y hablar de mí, porque él había trabajado conmigo. Y finalmente, nunca pensé que lo iba a conseguir, pero finalmente me llamaron y me dijeron que sí, que estaba aceptado para hacer prácticas allí. Y eso me enseñó otra lección. Creo que es importante hablar constantemente de lo que quieres. No estoy hablando de esta tontería de, pide al universo, pide al universo, no levantarte por la mañana y dilo, no. O escribirlo en un papelito, no. Estoy hablando, pero literalmente, de que se entere hasta la señora de la limpieza de la cafetería de lo que haces, de lo que quieres hacer, de a dónde quieres llegar. O sea, creo que es importante que todo el mundo sepa quién eres y a dónde quieres llegar. Porque nunca sabes quién va a estar hablando de ti después de haber tenido una conversación contigo. A lo mejor después de que tú hayas comprado del tipo de películas que quieres hacer, se encuentran con alguien y dicen, pues he conocido a un chico que está intentando adaptar una obra de teatro. Ah, yo hago obras de teatro, yo adapto obras de teatro. Entonces, creo que en vez de ser como muy secretivo, muy secretista con tus proyectos, con lo que haces, tímido en otras palabras, no tengas ningún problema en hablar de ti mismo. Eso sí, para que alguien te escuche, pequeño side note, primero pregúntales a ellos de qué hacen, de qué hablan. Si solamente hablas de ti, la gente se va a aburrir y no van a estar interesados en escucharte. Entonces, empecé a, en esas prácticas, obviamente, pues, estoy hablando con el realizador, estoy hablando con la productora, estoy hablando con varias personas que trabajan en el deseo, y a todos les preguntaba lo mismo, quiero ser director, ¿qué tengo que hacer? Y todo el mundo me decía lo mismo. Número uno, dirige, o sea, sigue dirigiendo, o sea, eres lo que haces, pues sigue dirigiendo. ¿Quieres ser escritor? Escribe, levántate cada mañana y escribe. ¿Quieres ser actor? Actúa. ¿Quieres ser escritor? Dirige, o sea, ya, además, vivimos en una época en la que es muy fácil dirigir. O sea, tenemos una cámara de cine en nuestro bolsillo. O sea, la de películas que ya se han rodado con teléfonos móviles, largometrajes. O sea, Unsane, The Soderbergh, Tangerine, The Sam Baker, y películas que se han rodado por un presupuesto menor a 5.000 dólares. Entonces, googlealas, hay muchísimos números. Entonces, se puede hacer, se puede hacer. Entonces, si de verdad quieres dirigir, te tiene que dar igual con qué actores, con cuánto dinero, en qué localización, ya está, dirige, dirige. Y lo segundo que me dijeron es, fórmate. Fórmate. No sabes nada. Acabas de salir de la carrera, no sabes nada. Yo, hoy en día, sigo pensando que no sé nada. Yo nunca había dirigido una serie de televisión que acabo de dirigir ahora para Netflix. Y nunca había dirigido comedia. Y lo hice. Obviamente, me vi todas las comedias románticas navideñas que pude. Obviamente, hablé, llevaba años ya hablando con muchos directores de televisión y hablar cuál es la experiencia de trabajar en una serie de televisión, coordinándote con otros directores, porque ya no eres tú solo, sois más directores. Y cómo colaboras con ellos. Cómo colaboras con el showrunner. Entonces, fórmate. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, a pesar de que a mí mi principal foco es dirigir, me encanta seguir dando clases. Porque yo aprendo. Dar clases me fuerza a ver nuevas películas, analizarlas en clase, ver cómo las analizan mis alumnos, aprender de ellos. Las preguntas que me hacen siempre me llevan a seguir investigando. Entonces, yo creo que nunca puedes dejar de formarte en eso que te apasiona. Y es que, además, lo interesante es que cuanto más aprendes, más cuenta te das de lo poco que sabes. Y cuanto más te das cuenta de que te queda mucho más para aprender, el viaje se hace incluso más interesante, porque es inagotable. Entonces, la pasión crece. Entonces, otra cosa que me pareció muy interesante a la hora de guiar mi viaje para vivir de mi trabajo, de mi pasión, era buscar leer biografías de directores y buscar modelos a seguir. Por eso, me entrevisté con todos los directores que pude, leí biografías de directores que yo admiraba. Quería saber cómo habían empezado ellos, para ver si me inspiraban de alguna manera. Y la verdad es que cada uno ha tenido su propio viaje. Yo tuve la grandísima suerte de pedir una beca que me otorgó la Fundación La Caixa, que es un banco español. Y con esa beca me pude ir a estudiar a los Estados Unidos, a la Universidad de California, UCLA. Y allí es donde continué mi formación y donde realmente empecé a un poco dar mis primeros pasos como director. Luego, por otro lado, creo que es importante siempre buscar un mentor. Un mentor es una persona experimentada en el campo que te apasiona, pero a la que no te vas a acercar de ninguna manera con intenciones profesionales para que te dé trabajo. Es una persona que quieres que te asesore, como un coach de alguna manera, como un terapeuta. Es una persona a la que quedas con él o con ella a tomar un café una vez cada X meses y le preguntas cómo le va a sus proyectos, le cuenta cómo te van los tuyos. Y eso te permite, y esa persona te irá poco a poco dando consejos. Y a mí me pareció, y yo tuve la grandísima suerte de contar con un gran mentor durante dos, casi tres años, que era Rodrigo García. Rodrigo García es el hijo de Gabriel García Márquez. Claro, obviamente. Dije, bueno, ya sé cómo llegaste a ser director. Y curiosamente, no, no llegó a ser director por su padre, porque su padre nunca le apoyó. Nunca dejó que adaptara, siendo un buen director él. Nunca dejó que adaptara ninguna de sus novelas. O nunca cedió, lo cual me pareció extraño. Él realmente, su padre y él tenían una buena relación, pero desde el punto de vista artístico completamente independientes. Se forjó su camino él mismo. Y a mí me contó una historia, de todas las cosas que aprendí con él, que aprendí muchísimas, una de las que más se me quedó es que lo más importante siempre es la historia. Da igual el formato. Este hombre ha dirigido episodios de televisión, ha dirigido largometrajes, ha dirigido webseries. La primera vez que YouTube empezó a producir contenido de ficción, es una serie que dirigió Rodrigo García, con Julia Stiles, que se llamaba Blue. Y él me decía, da igual el formato, da igual el formato, lo importante es la historia. Entonces, esto de ser director de series, de cine, qué más da, qué más da, de cortos, lo importante es la historia. Y todo lo demás seguirá. ¿Cómo conseguí la mentoría de Rodrigo García? Esto es otra historia interesante. Yo acababa de hacer un cortometraje en UCLA, que ganó muchos premios, y da y vuelta. Se sucedió en el aeropuerto, creo que algunos de vosotros lo habéis visto. Y uno de los premios que ganó fue el premio de la DGA, Directors Guild of America, el sindicato. El premio era un premio en metálico, pero a la vez me metieron en el comité latino, dentro del sindicato de directores, de Estados Unidos, hay varios comités, el asiático, afroamericano, etc. Estaba el comité de directores y filmmakers latinos, y me dijeron, te vamos a ofrecer una mentoría con un director latino del sindicato. Y me presentaron a un director que yo no conocía, y a poco que empecé a descubrir su trabajo, la verdad es que no lo admiraba demasiado. Y dije, gracias por presentarme a esta persona, pero, mira, he pensado que qué tal se os parece si me pudierais conseguir alguno de estos nombres. Y dije, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Iñárritu y Rodrigo García. Y, claro, se rieron de mí, porque esta gente está muy ocupada, pero quizá Rodrigo García, quizá Rodrigo García podría buscar algo de tiempo, porque vive en Los Ángeles, y a lo mejor está ante proyectos, debemos enviar tu material, y si decide. Y así fue. Pero eso, lo que me aprendió y me reafirmó es lo que os he contado antes. Siempre tienes que compartir con todo el mundo lo que quieres. ¿Qué problema hay en decir, quiero que me mentoré Steven Spielberg? No, o sea, pues si es lo que quieres, dilo. Y, bueno, a lo mejor no consigues Steven Spielberg, pero consigues otro. Creo que no hay que ser tímidos, hay que expresar lo que uno quiere, nunca sabes a dónde te va a llevar. Y en todo este proceso, que hasta ahora no había ganado nada de dinero, fue un constante estudiar, hacer cortometrajes, ir conociendo gente, aprender. Pero hasta el momento no había ganado dinero. Bueno, había ganado una beca, que es verdad que me había pagado los dos primeros años. Pero tampoco os voy a mentir, el tercer año del máster no tenía ya dinero de la beca. Y ahí, por ejemplo, me ayudaron mis padres, la propia universidad me dio alguna beca. Por lo tanto, creo que es importante buscarse aliados. Es una tristeza, hay que decirlo, que el porcentaje de artistas en el mundo entero de clases bajas o menos pudientes es muy, muy, muy reducido, porque dedicarse al arte es caro. Es una tristeza en ese sentido. Pero eso también me enseñó una lección. Live cheap. Porque si gastas mucho dinero, si comes en restaurantes muy caros, si te vas a hoteles muy caros, haces muchos viajes caros, te compras cosas caras, y ya no te digo si te metes en hipoteca con una casa, etc. Para mantener ese ritmo de vida, vas a necesitar un trabajo que te pague dinero, que te pague bastante dinero. Y los trabajos que pagan bastante dinero quitan mucho tiempo. Y cuando te quitan mucho tiempo, no te queda nada de tiempo para ti para dedicarte a lo que te apasiona y seguir creciendo en ese campo. Entonces, tienes dos opciones. O give up, ¿no? Pero hemos dicho que eso es out of the question, porque nos prende y no podemos esperar, aunque sea a las 3 de la mañana, un día de fiesta con copas, seguir trabajando nuestra pasión. O, pues evidentemente, para seguir teniendo tiempo para desarrollar tu pasión, voy a buscarme un trabajo que me pague lo justo que necesito para subsistir, pero que no me quite mucho tiempo. Pero que no me quite mucho tiempo. Luego, también es muy importante las sinergias. Y en esta profesión, más todavía. En el mundo entero las sinergias son importantes, las conexiones. Pero si hay una profesión en el mundo que depende del trabajo en equipo fundamentalmente, es el cine. O sea, Pedro Almodóvar no sería nadie sin Carmen Maura. Y David Lynch no sería nadie sin Dino de Laurentiis. Ni Tarantino sin Harvey Weinstein, a pesar de Tarantino. Pero que a Harvey Weinstein le condenaron al pobre. Bueno, pobre, por utilizar una expresión, ¿no? Pero es verdad, o sea, es una empresa de colaboradores. Es un trabajo en equipo. Entonces, tienes constantemente que rodearte de gente que te pueda apoyar. Entonces, la escuela de cine es un lugar fantástico para conocer posibles colaboradores. La industria no existe. Es decir, la industria no es un edificio donde tú vas, llamas a la puerta, y te dan paso, y te dices, venga, aquí está tu silla para que empieces a trabajar. La industria sois vosotros que os estáis conectando y os vais a contratar unos a otros. Ahora. O sea, ahora no, perdón. En unos años. Y por eso es tan importante rodearte de gente de tu misma sensibilidad. Es muy importante rodearte de gente de tu misma sensibilidad, que le gusten las mismas historias que a ti, que le gusten las historias que a ti. Creo que es bueno que te reten, pero que a la vez se genere ese vínculo de confianza y de apoyo de unos a otros. Por otro lado, prepararos para estar rechazados, para ser rechazados. Es súper importante. No nos enseñan a lidiar con el fracaso en la educación. No nos enseñan. Y es probablemente una de las virtudes más importantes. O sea, te van a decir que no mil veces antes que el primer sí. Entonces tienes que estar preparado. Tienes que tener criterio propio. Y tienes que estar convencido de que lo que estás haciendo es bueno. Y es de calidad. Y va a salir, pero saldrá cuando tenga que salir. Y el hecho de que alguien te diga que no, no quiere decir que no sea bueno. Quiere decir que en ese momento a ellos no les funciona, no les cuadra, no lo entienden. Muchas razones. Así que sigue, continúa. Hay que persistir. Hay que trabajar esa piel dura y gruesa y que no te importe. Aprende, recibe las críticas, crece con ellas y adelante. Y sigue. A mí, por ejemplo, cuando terminé la carrera, cuando terminé el máster, tuve la enorme suerte que de pronto había conocido, volviendo a esto de que siempre hablas de lo que te gusta, lo que quieres hacer, haciendo conexiones. Conocí a una productora argentina. Esa productora argentina venía de una familia acomodada y había conseguido por conexiones la financiación para una pequeña película independiente. Y estaba buscando director y le había gustado mucho mi cortometraje y de ahí vuelta, de hecho, ella es la productora. Dijo, David, quiero producir mi primera película, me gustaría que fueras el director, me lo ofreció. Y dije, ok, voy a leer el guión. Muy malo tenía que ser el guión para yo decir que no. Porque yo creo que el trabajo es trabajo y hay que hacerlo. O sea, si me ofreciera una telenovela, a lo mejor ahora no, pero en ese momento lo habría hecho. No, porque hay que aprender, hay que aprender. O sea, y solo se aprende haciendo. Solo se aprende haciendo. Entonces, en ese sentido, de hecho, Adriana Barraza, ganadora del Oscar por Babel, empezó dirigiendo telenovelas y actuando en telenovelas. Voy a poner un ejemplo ahora de la telenovela. Entonces, me lo ofreció y me ofrecía muy poquito dinero, solo 3.000 dólares. O sea, 3.000 dólares por dirigir una película, era una película muy, muy pequeña. Pero vuelvo y repito, es tu pasión, es algo que haría incluso gratis. Obviamente quiero trabajar, quiero vivir de ello, pero me sentí tan, tan, tan valorado porque alguien me estaba ofreciendo dirigir una película, me estaba pagando por ello. Y me iba a gastar un dinero que no era mío para contar una historia que me parecía interesante, que me lancé a la aventura. ¿Y qué pasó? Era el primer director de mi promoción que hacía una película y sucedía el mismo año en que me estaba graduando. Imaginaron las expectativas, ¿no? ¡Buah! Termino mi película, voy a ser ahora un director súper popular y enseguida me van a caer ofertas, le va a ir súper bien, va a ir a todos los festivales. No pasó nada con la película, nada. Fue a dos o tres festivales, está en una plataforma filming allí en España, en Estados Unidos tuvo una distribución en DVD y poco más, ya está. Y tuvo que volver a empezar, o sea, sentía como que volvía a empezar de cero. Y muchas veces vais a tener la sensación de volver a empezar de cero, pero realmente no es así, ¿no? Porque estás, has llegado mucho más alto, mucho más allá de lo que tú te crees. Y estás mucho más preparado, preparada de lo que tú te crees. Y entonces, por último, mi gran oportunidad realmente llegó en el, o sea, en el 2014 es cuando empecé a dar clases, ¿no? Volviendo a buscar un trabajo que no te quite demasiado tiempo, que te siga haciendo crecer en tu pasión, ¿no? Entonces, te aconsejo por completo que os dediquéis a trabajar en una cafetería o en una librería o un tipo de trabajo que dices, vale, me paga lo justo, no me quita mucho tiempo y así tengo tiempo para escribir y hacer mis proyectos. Yo creo que está bien que trabajéis dentro de lo posible en la industria, ¿no? Porque seguiréis conociendo gente de la industria y os seguiréis nutriendo de ellos, ¿no? Entonces, mi gran oportunidad pues realmente llegó en el 2017, después de la nominación al Goya con Inside the Box. O sea, ya llevaba ocho cortometrajes, ocho. Tres que hice en Barcelona, cuatro que hice en el máster de UCLA y ese fue el primer cortometraje que hice después de haberme graduado y es un cortometraje que hice después del largometraje. Cuando volví a hacer un cortometraje después de haber hecho ya mi primer largo me sentí un poco frustrado, ¿no? ¿De qué hago volviendo al largo, al corto? Pero vuelvo y repito, lo importante es la historia, no el formato. Y con ese cortometraje pues tuve la gran suerte, porque aquí también hay un factor suerte, de estar nominado al Goya en España y ahí pues eso me propulsó un montón de reuniones, conexiones con productoras y conseguí dar con una en Estados Unidos que me contrató para dirigir mi primera TV movie y a partir de ahí ya empezaron a concatenarse una serie de conexiones, ¿no? que me fueron llevando a la carrera que tengo hoy en día. Así que, pues resumiendo, encontrad vuestra pasión, no deis por sentado enseguida que ya la sabéis, probad varias cosas hasta que realmente encontréis algo que os atrape, seguid alimentando esa pasión, es una llama que tiene que mantenerse viva, sed pacientes, estad preparados para muchos rechazos, generar vuestra red de contactos de gente que os motive y que os apoye y disfrutad del camino que es, yo creo que, lo más importante porque nunca sabes a dónde va a llegar esto. Entonces, el camino es ya en sí el trabajo y disfrutad del esfuerzo, del sudor, del propio sudor que lleva. Eso ya tiene que ser divertido, levantarse por la mañana muy pronto para tener que ir a un rodaje, es divertido, te tiene que encantar, no levantarte por la mañana y ponerte a enfrentarte a la hoja en blanco a escribir, es divertido, te tiene que encantar. Pues muchas gracias, esto es prácticamente todo lo que tenía que decir. Gracias.